Les voy a mostrar dos proyectos, dos protocolos que tienen rendimientos bastante altos sobre stablecoins actualmente dentro del ecosistema de Polkadot, específicamente en la parachain de Moonbeam. Les voy a mostrar este que se llama Moonwell, que es un mercado de dinero similar a AB en Ethereum, que actualmente tiene 30% sobre XCUSDT, que es USDT nativo creado por Tether dentro de Polkadot. Y les voy a mostrar este otro proyecto que se llama Stellaswap, que es un exchange descentralizado similar a Uniswap, que actualmente tiene un rendimiento de 49.96% sobre una alberca que utiliza XCUSDT y XCUSDC, que son las dos stablecoins nativas creadas por sus respectivas compañías directamente en Polkadot. Si aprecian el contenido, no olviden hacer staking de DOT desde un DOT en la alberca de todo de cripto. En la descripción les dejo un tutorial. Lo primero que van a necesitar, amigos, va a ser tener en la blockchain, en la parachain de Moonbeam, algo de Glimmer para pagar las comisiones y algo de USDT. Hay muchos exchanges centralizados que venden Glimmer, que venden Moonbeam, donde puedes comprar y luego puedes retirarlo a tu cartera. Y también ya hay varias maneras de conseguir tanto USDC como USDT nativo de Polkadot. Directamente lo puedes retirar desde Binance a tu cartera. O también puedes conseguirlo en diferentes exchanges descentralizados, como por ejemplo Stellaswap. Pueden mandarse Glimmer a su cartera y luego conectarse Stellaswap y hacer un intercambio de Glimmer hacia, por ejemplo, USDT si quieren. Es muy sencillo, como cualquier exchange descentralizado. Pero bueno, empecemos, amigos, y como pueden ver, yo ya tengo en mi cartera aquí 15 Glimmer y tengo aproximadamente 500 USDT. El primer proyecto que quiero utilizar es Moonwell. Como les digo, es un mercado de dinero similar a AVE en Ethereum. Este proyecto específicamente también está desplegado sobre la capa 2 de Coinbase y está respaldado por Coinbase específicamente también. Primer paso, nos vamos a ir aquí a moonwell.fi. Esa es la página y le vamos a dar aquí donde dice Start Lending. Aquí vamos a ir a la derecha superior y vamos a conectar nuestra cartera. De esta lista escogemos nuestra cartera, por ejemplo, yo Talisman. Y le doy aquí seleccionar la dirección que quiero conectar y le doy Connect. Esto lo pueden utilizar con MetaMask también, amigos. Recuerden que Moonbeam es compatible con EVM. Una vez que conectamos ya nuestra cartera, amigos, nos vamos a ir aquí al menú de la izquierda superior en donde dice Lend. Nos va a abrir esta página y nos vamos a ir aquí a la moneda que dice aquí Glimmer. Asegúrense de estar en la pestaña que dice Supply. Vamos a seleccionar aquí donde dice Glimmer y nos vamos a ir aquí donde dice XC USDT. Como pueden ver, ahorita está dando 30.9% de APY. De ese rendimiento que es de 30.9% anual, 24.5% es pagado en USDT, 3% es pagado en la moneda de Moonwell que se llama Well y 3.2% es pagado en Glimmer. Entonces ya sabemos de dónde vienen las recompensas, amigos. Recuerden, este es un mercado de dinero similar a AVE. Puedes pedir prestado y puedes dar prestado. En este caso vamos a dar prestado. Aquí como pueden ver ya tenemos nuestra cartera conectada y me sale que tengo 504.51 USDT. Aquí como pueden ver me está pidiendo que cambie mi cartera a la red de Moonbeam. Vamos a hacer eso rápidamente. Le damos clic solamente ahí. Y ahora vamos a escoger aquí la cantidad que queremos ingresar al protocolo. Yo voy a escoger aquí solamente 100 para mostrarles. Una vez que ya seleccionamos la cantidad de USDT que queremos ingresar al protocolo, le damos aquí donde dice Supply. Aprobamos. Le damos aquí en nuestra cartera Aprobar y esperamos a que se confirme la transacción. Esa primera transacción era la aprobación para que el protocolo pueda interactuar con nuestro USDT. Ahora sí le damos aquí donde dice Confirm Supply para que nuestro USDT se deposite en el protocolo. Le damos aquí en Aprobar. Ya se confirmó. Ahora le vamos a dar aquí donde dice Continue. Y listo, como pueden ver aquí puedo ver mi balance que deposité. Y aquí abajo como pueden ver, esta es mi caja donde me dice las recompensas que voy recibiendo. Las puedo ir reclamando picando este botón que dice Claim. Si me voy aquí a este círculo que está al lado del cero, como pueden ver, ahí me salen algunas recompensas que tengo tanto en Well como en Glimmer. Pero son fracciones como pueden ver. Una vez más, si quisiera reclamar, solamente le hago clic aquí en Claim. Y tengo que aprobar la transacción para reclamar. En este momento no lo voy a hacer. Le voy a dar aquí en Cancelar. En caso de querer retirar tu depósito, solamente te vas a esta pestaña que dice Withdraw. Y le puedes dar aquí en Máximo, por ejemplo. Y aquí como pueden ver, puedo retirar mi depósito. Y como pueden ver, ya tengo algunas fracciones, algunos centavos de centavos de recompensas. Lo voy a dejar ahí. Y ahora vámonos a la otra aplicación. Como les dije, vamos a agregar liquidez a una alberca, a una pool, en este exchange descentralizado que se llama Stellaswap. La página de este proyecto, como pueden ver aquí, es Stellaswap.com. Vamos a ir aquí a la derecha superior donde dice Launch App. Vamos a abrir la aplicación. Vamos a ir aquí a la derecha superior. Y le vamos a dar aquí donde dice Connect to a Wallet. Vamos a conectar nuestra talisman, pero pueden utilizar Metamask, como les mencioné. Y vamos a depositar a una alberca que es de USDC y USDT. Entonces, yo ya tengo, como pueden ver aquí, tengo mi USDT. Y quiero cambiar algo de ese USDT a USDC. Porque así funcionan las albercas de liquidez en ciertos exchanges. Entonces, voy a buscar aquí, por ejemplo, USDC. Y escojo XC USDC. Y voy a cambiar 200 dólares de USDT a USDC. Voy a darle aquí donde dice Aprobar USDT. Primera transacción para aprobar que la aplicación pueda interactuar con nuestros USDT. Ya se está procesando la transacción. Ya se aprobó la transacción. Ahora vamos a confirmar el intercambio, el swap. Aquí me dice todos los detalles de la transacción. Le voy a dar aquí donde dice Confirm Swap. Le vamos a aprobar. Y listo, ya se está procesando la transacción. Como pueden ver aquí a la derecha superior, ya se hizo la transacción. Entonces, ya tenemos aquí, como pueden ver en nuestros balances, tanto USDT como USDC. Tenemos 204 USDT y 198 USDC. Ahora vámonos aquí a la izquierda superior donde dice Pool. Aquí están todas las pools, las albercas de liquidez. Vamos a bajar y vamos a buscar esta alberca que es tanto XCUSDT como XCUSDC. Y como pueden ver, tenemos aquí un rendimiento de 49.85% de recompensas anual. Si vamos aquí a más específica información, tenemos como pueden ver detalles de dónde salen esos rendimientos. Tenemos de las comisiones de cada intercambio en esa alberca. Cada vez que cambia alguien de USDT a USDC o viceversa, tú recibes una comisión de ese intercambio. Y también, como pueden ver, tenemos recompensas en la moneda de Estela, que es la moneda de Estela Swap. Tenemos recompensas de 39.60%. Tenemos ahí esos incentivos que están ahora dando porque es una alberca nueva. Entonces, vamos a aprovecharlos. Damos aquí donde dice Deposit. Le vamos a dar aquí donde dice Manual. Paso 1. Tenemos que seleccionar el par que queremos depositar a la alberca. Entonces, queremos seleccionar, tenemos USDT y tenemos USDC. Paso número 2. Vamos a seleccionar nuestro rango. Es el precio mínimo y máximo al cual se puede vender nuestro USDC y nuestro USDT. Aquí tenemos algunas preselecciones. Lo más conveniente es seleccionar aquí, como pueden ver, Experto. Esto es porque estamos utilizando lo que son Stable Coins. Estamos seleccionando un rango bastante pequeño en el cual se pueden comprar y vender nuestras monedas. Queremos, por ejemplo, como pueden ver aquí, que el precio mínimo sea de 95 centavos. Y el precio máximo sea de 1.10 dólares. Eso es para que nuestro USDC y USDT solamente se utilice cuando está sucediendo un intercambio entre estos dos precios. Si es que el mercado, por alguna razón, decide que nuestro USDT o nuestro USDC vale menos de 95 centavos, nuestro USDC o USDT no se va a utilizar en esos intercambios. También va para el precio de arriba. Si el mercado decide que nuestro USDT o nuestro USDC vale más de 1.10 dólares, nuestro USDT o USDC no se va a utilizar en esos intercambios. Ahora vámonos al paso número 3, que es confirmar las cantidades que queremos depositar. Por conveniencia, le voy a dar aquí donde dice máximo. Aquí nos selecciona el equilibrio automáticamente. Como pueden ver, ahorita la alberca es de 66% USDC y 33% USDT. Le vamos a dar aquí. Como pueden ver en la derecha, tenemos estos botones que dicen approve, aprobar. Vamos a aprobar nuestras monedas para que puedan depositarse. Le doy aquí en USDC, approve. Confirmo la transacción con mi cartera. Le voy a seleccionar approve en USDT. Confirmo con mi cartera. Esperamos a que se confirmen esas dos transacciones. Ya se aprobó la de USDC y ya se aprobó la de USDT. Ahora le vamos a dar aquí donde dice revisar y confirmar. Aquí tenemos todos los detalles de nuestro depósito. Y le vamos a dar aquí donde dice confirmar depósito. Confirm supply. Aprobamos con nuestra cartera. Y esperamos a que se confirme la transacción. Se está generando un NFT que representa nuestro depósito. Entonces no vendan ese NFT. Por favor, es la llave para poder retirar tu depósito. Ya tenemos el NFT que como pueden ver, representa nuestra posición en la alberca de liquidez. Representa nuestro depósito. Vámonos aquí donde dice ver portfolio. Y si su cartera está conectada, solamente bajamos y podemos ver aquí nuestra posición. Tenemos el valor total que es de 309 dólares. Aquí tenemos todos los detalles de nuestra posición. Y vamos a darle aquí en este botón que dice farm now. Vamos a cosechar recompensas. Seleccionamos nuestro NFT. Como pueden ver aquí ya está preseleccionado. Le damos depositar. Aprobamos la transacción. Y como pueden ver aquí ya sale un botón verde. Y dice que estamos farming. Estamos cosechando. Si le damos en esta flechita, podemos ver todavía más detalles aún. Entonces tenemos todos los detalles de nuestra posición. El número de posición. Tenemos cuál es nuestro mínimo y máximo. Nuestro rango. Tenemos cuánto USDT y USDC tienen la posición. Tenemos aquí el botón también de exit o salida para retirar nuestras monedas de la alberca. Tenemos aquí también nuestras recompensas no reclamadas. Tanto en USDC como en USDT. En este momento no he recibido recompensas. Y si bajo un poquito más. Me dice una vez más algunos detalles de mi rango. Y dice el precio actual. Entonces el precio actual por ejemplo es de 1.003 USDT por cada USDC. Y recuerden que nuestros precios mínimos y máximos son de precio mínimo de 95 centavos. Y precio máximo de 1 dólar con 10 centavos. Si bajamos un poquito más tenemos aquí el farming amigos. Tenemos aquí como pueden ver las recompensas que hemos recibido en Stella. Y tenemos también aquí las recompensas que hemos recibido en Glimmer. Si quisiéramos reclamar tenemos el botón de reclamar. Y tenemos el botón de reclamar y retirar. En este momento pues no lo voy a hacer porque no he recibido recompensas. Eso es todo amigos. Ya pusimos a trabajar nuestras stablecoins. Entonces estamos en una posición estable. Pero no solamente está sentado ahí el dinero sin hacer nada. Sino que estamos recibiendo recompensas. Algo importante a mencionarles es que este APR es de 0.0 porque no hemos recibido recompensas. Nos va a estar midiendo nuestro APR mientras vayamos recibiendo recompensas. Pero por el momento como no hemos recibido recompensas. Nos muestra que es 0.00%. Pero recuerden si nos vamos aquí en Pulse deberíamos de estar recibiendo un 49.82%. Eso es todo amigos. Nos vemos la próxima.